Esto que están viendo aquí es un pedazo original del Muro de Berlín. Se lo trajeron desde Alemania. Yo estuve en el Muro de Berlín y es impresionante. Esto es lo que estaba cuando lo derribaron y se lo trajeron, supongo que después de 1989. Ahora está en un común recuerdo de la compañía Boeing, que participó en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Y está aquí, en Fremont, Seattle.